¿Estás bien? Menuda trampa, ha puesto el de 50 km. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la he hecho yo, creo. ¡Qué buena! o sea que la rueda atrás no me agarra a mi bien ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí va a tirar resto, eh! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a esperar a Luis, José! ¡A esperar a Luis! ¡Gracias! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Así somos los Endulators! ¡Gracias! 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 ¡Hey Pepe! ¿Qué pasa? ¡Para! 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 ¿Qué dices? ¿Qué estás haciendo? ¡Legando fuego! ¡Loco! ¿De ahí arriba? ¡Arriba de allí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Estás todo jodido para bajar ellos! ¡Está guapo! ¡Tírate una! Ahí te vienes con el otro ¡Vamos! 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 Esto parece una montaña rusa loco ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.